¿Qué opinión nos puede dar de que está ahorita saliendo? El PRI está fortalecido, está unido, es lo más importante para nosotros. Como PRIistas yo me siento orgulloso, contento, feliz, porque el PRI vuelve a fortalecerse. Está vivo el PRI, llegan personajes importantes, eso es para nosotros muy importante. Entonces en estas elecciones piensan que van a obtener muy buenos... Vamos a arrasar, definitivamente. Vamos a arrasar, sí, pero no hay duda, ¿verdad? A arrasar, ¿cómo ha estado, Lider? Gracias. Le agradezco mucho estas entrevistas, señor. Y entonces algo más que agradecer para redes, para un millón de gente, arriba del millón de gente. Felicitarme a ti, porque ahora sí me diste la oportunidad de dar esta charla, esta entrevista. Pero me siento feliz, contento, porque el PRI está bien fortalecido, bien unido, es una visión muy importante. Muy bien, señor. ¿Pues su nombre y cargo? Escobar Ávila, secretario general del sindicato único más importante de Acapulco y de todo el estado de Guerrero. Señor, nos lo felicitamos, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias.